A continuación, únicamente bailarán las chilenas representativas de este pueblo, las cuales son Mi Zacatepec, Zacatepec de Yonido y La Tacuatita, esperando sea de su total agrado. Muchas gracias. Un aplauso fuerte para estos jóvenes. Grupo de danza de Santa María, Zacatepec. ¡Gracias! 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 Un aplauso fuerte para estos jóvenes que integran el grupo de danza de esta localidad de Santa María, Zacatepec. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!